Vamos aquí El 1 de 13 Oye, las Bancoins Las puse para nada más los suscriptores O para seguidores también Vale, vale Vamos allá a ver si se me muere el panel de contenidos Troll Bueno, supongo que se me escuchará bien porque ¿Qué coño es este? No tengo ni idea Venga, móvil funciona Mi móvil no quiere funcionar Sabéis, entonces no tengo que dar algo para él Vale Ya estoy, a ver aquí Ok Voy a volver a avisar ¿Se me escucha? Vale Vamos a volver a poner por Instagram La misma mierda de siempre Voy a descargar una foto de Silvana Madre mía No es porno No es porno Chica barra baja Y el hashtag Overwatch Por aquí no tengo a nadie Que contestar Ok Vuelvo al panel de contras de Twitch Y volvemos a banquear En euros misteriosos ¿Me tocará algo útil? ¿Haré algo en alguna partida? No lo sabemos Hasta que hagamos algo No lo sabré Este creo que es uno de ellos Bueno, lo que he dicho antes Las Bancoins Ya lo he consultado Y sí, las tenía puestas para todos O sea, para seguidores Como para suscriptores Con lo cual, mientras estáis viendo el directo Vais ganando Bancoins Creo que eran 10 cada 5 minutos O por ahí A ver, si tú tienes 200 y pico Y esto que ha sido ahora Creo que sí Es que tú también eres suscriptor ¿Cuál era esa canción? Voy a destrozaros los oídos 5 cada 10 minutos Bueno 5 cada 10 minutos Para los normales Para los seguidores normales y tal Y ya Para suscriptores se multiplica por 5 Y para suscriptores se multiplica por 5 Por lo cual son 25 ¿Qué lista sois? En matemáticas Aprendiendo matemáticas Mientras Overwatch busca partidas Nadie quiere jugar conmigo Vamos a poner a alguien bailando Me sigo bailando No sé Su baile me parece muy raro Mira, es la puta mejor skin que tiene O sea Esta, la rosa Es que la rosa la veo rara Me gusta Me gusta La Messi rosa Pero no sé La veo rarilla Ya no estaba Clásica, arbal Duluca, azúcar No, no está Bien ¿Qué has mandado? Entrando en King's Row Tengo miedo Intentad que nos maten ahí fuera Eh, ese es Yanrat Y no other words No haré nada O haré cosas accidentalmente El ataque comenzará en 30 segundos No soy de los que se quedan Con ratos cruzados Haré cosas de manera accidental ¿Qué tengo ahí en rat? 5,4,3,2 Es de abajo El botón de abajo Comienza el ataque Capturar el objetivo Ah ¡Ah! ¡Comienzan los huevos! ¡No tienes la cabeza! ¡Esto te va a encantar! ¿Cómo lo miran? O sea ¿Alguien necesita Curarse Esta bomba es para ti ¡Fuego, discreción! 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 Si la sombra se mete, me meto yo Venga Vuestra seguridad es mi prioridad Ahora, lo veo lo peor Hay un gandos por ahí tocando los huevos Que no me voy a Por vuestra seguridad, sigo al tegras de la madera Asegurando el acudido Alguien quiere ver Este será el objetivo de descubrir Venga Uy Venga 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 Con Orisa, macho Me jodió la carga Jadete Reinhard Madre Jajaja 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 Tienen un bastion Nosotros He escuchado un bastion Jajaja 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 Que me largo Me largo Can que Que dejo No No ¿Qué es? No Es лись ¡Sistema reparado! ¡Estoy escoltando la carga! ¡Que no se defiendan! ¡Ay, me he liado! ¡Ay, me he liado! ¡La justicia llueve del cielo! ¡He tomado la carga! ¡La batalla no ha acabado! ¡Regresan! ¡Coño! Es como si me cargo a tres, pero... ¡Mucho mejor! ¡Ale la carga! ¡¿Por qué se ha apagado la carga?! ¡Sistema reparado! ¿Qué coño hacéis, gente, tío? ¡Mucho mejor! Somos la... ¡Toma! Escudito ¡La carga se mueve! ¡Y protegerla! ¡Vuelve un enemigo! ¡Oh! ¡Quedan 30 segundos! ¡El tiempo se acaba! ¡No podemos fallar! ¡Los héroes viven para siempre! ¡Fuera! ¡Movez la carga, sed que podés! ¡Pero puta! ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Atacad! ¡Ahora! 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 ¡¿sabes?! ¡Hola! ¡Estabas delante mía! ¡Haz algo! ¡Jugada destacada! ¡Que tampoco es que haya hecho muchas cosas, pero oye! ¡Va, que no! ¡Se salvaba! ¡Vulnerable! ¡Una fara vulnerable! ¡Ay, por Dios! ¡Voy! ¡Mola! ¡Sí! ¡Mola mucho! O sea... No será porno lo que me has mandado, ¿verdad? Que tú eres capaz, ¿eh? ¡Tamble! ¡Tam! Bueno, otra vez a buscar tres horas una partida. Pues esa noche dije, ay, voy a meterme en un escuadrón porque suelen meterlos más rápido. Porque nada más tienen que buscar otro equipo, ¿sabéis? Entonces es como... Suelen salir más rápido. Pero... ¡Uff! Tardaba... Menos de un minuto no tardaba eso. Lo que había mandado son cosas de Spider-Man y Venom. ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Dicen que Venom no está muy... Que Venom es muy buena. Si alguien de mis... Tres espectadores que veo en el móvil la ha visto, que me diga, ¿es buena Venom o no? ¡Ah! Luego hay otros que dicen, mira, no es Infinity War... No es Infinity War, pero... No está mal, es entretenidilla. Como... Es que para una película entretenidilla... Es que no voy a ir al cine. No me gasto money. Es un asco. Literal. No, por el WhatsApp. Este es uno de consola, así que... Así que se lo permite. Le leo. Que lo abro. Por su... Somos imparables. Que se balancea sobre la tela de esto. Soy un monito. El mono lo odio. Qué fácil de huir tan piquis. Hola. 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 Ya me acuerdo el primer video, ¿no? Overwatch que es sin luz. Tomanca... Ya... Ya no es solo por los altos. Ya lo es. No. ¡Ah! Bueno. No, no, no. Ya no se está mejor. Y, bueno. No, no. No hay otra. No hay otra. Torreta enemiga avistada. No hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. ah no fuck you fuck you Es que ya estaba mirando, ¿sabes? Gracias a haber entrado O sea... El mono hay que... Un señor hay que... Pues nada La tranquilidad... Os envuelve Maldita sea Los estoy mirando Que no demos abasto viva No está listo Yo me encargo Viva, por favor En posición Que tengo que gastar siempre el orbe de corazón en... Curar un turismo No se lo ha comido en la otra viva Maldita sea activada Maldita sea activada Maldita sea activada Y atacar Maldita sea activa Y atacar Maldita sea activa No, 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 no No, 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 no Ya tengo contra Rendimos a mí Llega Victoria Bien Jugada destacada Las trampitas Genieta ha sido muy, muy bueno De Venom, ¿vale? Dicen que tiene mucha comedia Y que volvieron a Venom Un villano de buen corazón O sea, se han cargado el personaje, tío No sé Ah, ¿también? Oh Puede que hayan pillado ese No sé, como que quieren hacer Muchos de esto Por favor Por favor Que llevo mucho sin atacar en Blizzard World Tío, llevo un huevo sin atacar en Blizzard World Me siento mal Quiero atacar Joder Hostia, mierda A ver, señor Hans ¿Dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? ¿Para que no revienten y la puneta de la cara? Tengo entrada por aquí Tengo la entrada por aquí Tengo la entrada por aquí, ¿sabes? Y al menos Ah, me pueden venir por atrás Si se ven un... Acrí por atrás, bueno Me he ido por ahí Me he quedado aquí ¿Qué gusto? Soy muy cara Ah, yo me quiero subir ¿Me puedo subir la piel? No, no me he metido No me he metido No sé cómo he cargado a ese mono. ¿Dónde está la metida? Vale, está metida. A un lado hay carga. ¡Me cago en ti! Ya, qué zorra. ¡El mono, mira por mí! ¡El mono, mira por mí! ¡Mira, si me dio! La tranquilidad os envuelve. ¡Coño! Está por aquí la atriz. ¿Qué es eso? Bueno, ahora congelé. Y yo le pegué ahí... flechazo en toda la boca. ¡No! ¡Ya sé que me maté! ¡Mato a los nágritos de la gente! ¡Más caros! ¡Cuidado! ¡Maldita sea! ¡Cáfalo! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi habilidad definitiva se está cargando! ¡Mi habilidad definitiva se está cargando! ¡Mi habilidad definitiva se está cargando! Necesito sanación ¡Pesera puta! Quedan 60 segundos Será guarra Estoy curado ¡Oro chamino! ¡Oro chamino! ¡Oro chamino! ¡Oro chamino! ¡Oro chamino! ¡Oro chamino! ¡Muy bien los balas! ¡Fac! 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 Estas están contra Se quedan 30 segundos ¡Ja, ja! ¡Casi es nuestra! ¡Resiste! 10 eliminaciones con Hanzo Estoy flipando Y todo lo que he hecho para nada Porque ahora son 21 puntos ¡No! ¿Quién más ha tenido un belladuco? ¡No! 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 Pues mi equipo es un normal Los atacantes llegarán en 30 segundos Tío, es que En mi pensión que no estoy haciendo nada No sé, muchas veces como me muero Y ya no ha avanzado un huevo la carga Hasta la punto de llegar al punto de control Como Pero si no estaba haciendo nada ¿Quién se ha muerto? Y con esto no se han de coño ponerme Oh no, el soldado Oh mira Ahora le iba a decir Pero como coño se ha caído la Brigitte Y ahora ha vuelto a subirse Brigitte, cúrame Mira, mientras no vas Descordando en la suya Pero si le he dado al mayor Es que al menos aquí He sido una puta banca de mierda Lo admito Quiero atacar, joder Quiero dejar la puta defensa Ya Esto es de la tortura Coño, que no le dio Vale, ya se han quedado sin Brigitte Ahora tenemos No, ahora tenemos nosotros Pero no ¿Quién está en la cara? ¡El peligro no te vaya el paya! ¡Pirro, pirra! ¡Pirra! Ah, vale No lo tenía todavía El verdadero ser No tiene forma No tiene forma No tiene nada para llegar Que no llegue Me da igual Como si tenéis que hacer rituales satánicos Para que no llegue Entender Where are you ¡Recibido! ¡Pemida por vuestra ardula! Segunda no, perduga ¡Gracias! Yoshi Jer savior Octavio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por esta enemiga destruida! ¡No es larga de cera! ¡Suscríbete a la Merci, tío! ¡Sisconde! ¡Una puta! ¡Veo una torreta enemiga! ¡Ya! ¡Venida por la armadura! ¡Torreta enemiga por aquí! ¡Un parador, This Cardsea! Mira, ¡todo a tope se me ha cargado todo el equipo! ¡Esta de Nissan! ¡Tranquila! ¡Os envuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! Si bien esta vez hay un buen. ¡Gloria de mis compañeros! Tú es jugada destacada en la torreta. Por favor, no hay igualdad. Ya dan un saltito Me va a cortar la del cerdado Aunque estaba escondido de mi cuando te iba a curar Se estaba ahí Bienvenidos a Hollywood Así mejor No resistáis Un toque Mientras tenemos un Francotiradora Coño, ya me ha visto Tomad sanación Esto está mucho mejor Sigo capturándose Ah, fuck 17 segundos Lo que he estado en el expatido Y me he llevado oro Protegeré a los inocentes Se nota que ni han entrado O sea No se nota No se nota que eran luces ¡Sanaos! Olé, olé, olé ¡Estoy tomando el objetivo! ¡Pedida por la armadura! ¡Aquí está! ¡Estoy en el objetivo! ¡Estoy subiendo! ¡Me sacerás conmigo! ¡Me va a fin! ¡Escoltad la carne! ¡Me llevo a la zona! ¡Me llevo a la zona! ¡Me llevo a la zona! ¡Despejaré la zona de Inca! ¡Todo el objetivo! ¡Todo el objetivo! ¡Me empurecemos! ¡Armadura lista! ¡Sanación mejorada! ¡Armadura por aquí! ¡Van a estar no digo renta! ¡Felida por vuestra armadura! ¡Felida por vuestra armadura! ¡Explame! ¡Sitmo! ¡Sistemas comprobantes! ¡M grandfather trilogy! No me voy a dejar otear Marchando una armadura Adiós ¡Qué hostia! ¿Alguien más ha tenido un belladú? ¡No bajéis el ritmo! ¡Alguien me ha hecho soles! ¡Fuego a discreción! ¡Puta! Me ha quedado quieta Hola si os acercáis a la ulti A la ulti y a la carga A ver esta la... A ver esta la... ¡No bajéis la recta! ¡No bajéis la recta! ¡No bajéis la recta! ¿Qué es? Arrasa su vida, creo Dios, las luces para hacer flip, vamos Creo que no llego Estaría de cerquita, estaba tremendo Pero que hemos capturado porque me he metido con Moira por atrás Estaban en el de este En la puerta del spawn Y yo he hecho por la otra puerta y me he ido directo He matado a una Wido que estaba en medio, me he metido Y ya simplemente, ellos han ido tirando de la carga Me encanta, muy, muy bien equipo Ahora no es que miraban a todo el punto Simplemente necesitaban un puto tirón Porque es que una orisa ahí Es un coñazo de... Una orisa nada más en la puerta con el escudo Es un puto coñazo Es un gran esquipo Y una manca Pero que he visto una oportunidad Una manca con goloce Ah, es verdad, eso lo leí Lo de que quitaron violencia a la película Fue declaración del mismo actor, ¿vale? Que se puso Los mejores momentos de otra película Son los 40 Son 40 minutos Y esos 40 minutos La han quitado Y es como Porque es muy violento Entonces dijeron Ay no, es que El público como que va a hacer Ay Que le va a dar lucito la sangre No, no Vamos a poner a Wido Maker Bailando Mientras busca esto, mierda Bailar Baila, nena Y dijeron Ay, vamos a hacerla más sabita Porque al fin y al cabo Ahora somos Disney Ya es cuando me vienen 50 personas No, es que Esto ya se ha cambiado Que menos mal, ¿no? Que Deadpool Sí se la pasa O sea, Disney dijo Se la vendió Deadpool ¿No? Como que Deadpool Disney ha dicho No vamos a hacer películas de Deadpool Pero este estudio, sí No, déjame bajar Un filmado Ah Qué malo que Deadpool no es muy Disney Hostia, no Qué te avisaron Hostia No sé si te avisaron Juntos podemos hacerlo Otra vez Bueno, es verdad Me ha tocado ataque En Hollywood No me puedo quejar Me ha tocado ataque Una vez Pero otra vez Defensa con Hanzo ¿Qué le pasa al juego? ¿Me quiere meter Hanzo Por todo el culo? ¿Qué? ¿Sabe que es mi crash? ¿O qué? Me canso de esperar Dice Oh ¿Qué? 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 ¿Tienes a Hanzo de crash? Vamos a metértelo por todo El... Todo el ano Vamos Madre Es que ha ido mal Un mono aquí ya Tiene mucha persona Por atrás Toma Por atrás Y aquí no hay una mierda Ah Venga Venga Qué caro mono ¡Utia! 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 ¿Qué ha sido eso? ¿Un bastión salvaje apareció? ¡Judir! Vale Vale La persona más inútil Que me podía haber tocado Pero oye Si me trapo en las putas torres... Ah, vale Ya está un puto Ah, vale Aquí no queda flipa ¿A Lapera? Como un injury No sé Cuántas cines Tengo Hostia, aquí he visto al... ¡Coñu! ¡Qué trae! Tiene huevo, la tengo que cargar y lo pego ¡Ah! ¡Ahí! Ya está otra vez la mina ¿En serio? Ahí se puede meter un espejo jugado ¡Ahí se puede meter un espejo jugado! ¡Ahí se puede meter un espejo! ¡Ahí se puede meter un espejo jugado! ¡Aquí se puede meter un espejo jugado! No me considero como una venada Madre mía Joder Me he hecho mierda No puedo, no puedo ahora Estoy hecho mierda No puedo ahora mismo Soy Widow Maker y me he tenido que poner en el punto Para que no lo perdamos Ay, que buena Widow soy La rusa va a salir por ahí No Coño Sigue otra vez Cuidado Inerfea esto Sistemas contra Enemigo detectado Queda de un segundo Se les acaba Victoria Jugada destacada Madre mía He estado casi todo el rato en el punto Hostia Que buena Estaba buena En el lado Tiene que caer en el lado Y me he visto de reojo No me he podido centrar En el Se ha eliminado el objetivo ¿Cuántas eliminaciones has hecho? Seis Si Totalmente Y más Porque Es eso Me he tenido que estar Torre a todo el punto Colocando las Putas minas Y disparando en la torreta Voy mejorando con Widow Cada día Mi apuntería es mucho mejor Y Lo de ver No sé Es verdad que tengo ganas de ver Esa de Spider-Man Que como que juntan varios universos Esa tengo ganas de verla La verdad A ver que me toca ahora Otra defensa ¿Qué pasa hoy? Que me ha tocado un ataque sin todo Defensa Que verga Ay, ven Yo soy pelito Que bien Con esto Lo que hago es tocar los huevos O sea Hola Widow Hola Amelie En 30 segundos Hogar Dulce Hogar Puedo no ser Me ponerme con Tracer Aquí Puedo ponerme por aquí Por aquí abajo Mejor Vamos a colocar de arriba De la misma forma Que coloco por aquí Detrás de Mi señora Orisa Orisa Sentai Yo sí que soy la peste apuntando O sea Literal Soy la puta peste Pero Con la metralleta Como si fuera otro héroe Así que Ya tiene un bastión Un bastión Ahora sí que se queda nivelada También hay que cargar A ver Es que yo lo metí Lo diría Está solo Para suscriptores Lo siento Aunque he visto Que eres Frank Si tienes la gratis Te puedes unir Perfectamente No hago pez Es verdad Aunque si te unes Sería para una partidita Llegan 30 Tardes Que tengo que correr Tengo que correr No Sí No 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 llegamos ¿Qué coño están haciendo Estos? No Que están muertos No Ahora vuelvo para atrás El transportador está disponible Adelante Objetivo Inferno Situarse detrás De mi barrera Nuevo punto de defensa Objetivo B Objetivo B Objetivo B Objetivo B O la rusa Me miraba como Tú sabes Lo que tienes que hacer ¿No? Por vuestra seguridad Situados detrás De la barrera Está vivo Juega con ellos De puta la creer ¡Juega con ellos! Juega con ellos Que una y nana ya ¡Venga! ¡Todos juntos! ¡Mirá con ellos! Con las minas no podemos entrar Si nos caemos ¿Cómo es así? Juega con ellos 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 No sé, me he hecho cuatro En una destacada ¡Nueve! Es que creo que no la avisé Es que no sé si la tengo en los grupos de difusión o no ¡Holi! Más peña ya terminando, niña Precisión con armas, 30% ¿Con quién? No me ha dado tiempo a ver con quién Creo que he encontrado Oh, mira, señor culito ¡Ay! ¿Tienes un pasito más para adelante? ¡Ay! ¡Ay! Es que la universidad es lo que tiene Y yo os veo desde el autobús O sea, y yo estoy todo happy con mi ciclo Y os veo desde el autobús Los primeros días os vi tan llenos de vida Tan llenos de ganas Quiero que te caigas Tan lleno de ganas Y esperanza Y ahora os veo tan jodido O sea Es amazing Cuéntenme cómo le va a la una Aparte de que estás jodidamente Atarías dos días Hay otro game ¿Cómo juego yo? ¿Cómo juego yo? Aquí no viene una puta vida No sé quién me ha matado No sé quién me ha matado No sé yo Orisa, no te seguís conmigo, por favor Oh, 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 oh Vamos conmigo Me he alcanzado el objetivo Coordinemos nuestro objetivo Ober, ¿qué has caído para atrás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Dónde estás? ¿Ha sido una más bola? Yo pensaba que era la de Orisa Ya me he pensado Era la bola de Orisa Puede ser O sea Yo he sido como Oh, Dios mío La gente es normal No como un bachillerato de arte Es cierto Es un harto Mira cómo aseguro el punto Mierda Yo he sentado Que alguna vez El rayón de verdad Coño, mierda Tomando el punto No, no, no Yo tengo consola Sística realidad Sistemas comprobantes Detrás de ti Mierda Llego Voy a llegar Voy a llegar Tengo la som A la fumeta atrás Pero me la jugo Un huevo, ¿sabes? Lo que construyo Lo puedo desmontar Me la jugo Un huevo No, no tengo ahora Estudio Esto me será útil Me va a crear materiales Hostia, gracias May Gracias a la May He podido construir Bien, eh Es que de verdad es como Hola, gracias por darme la oportunidad Para meterse mi torreta a nivel 2 Comenzar el ataque contra el objetivo B Es como ¿Ha pasado algo? No, no No he visto la sombra Vuestra seguridad Torreta enemiga avistada Torreta enemiga avistada Ah, vale Daño infligido a héroe He visto sanación ¿Cómo? ¿Cómo mierda Me sano yo con el E.L.A.N.? No sé ni cómo No sé ni cómo No sé ni cómo He ganado ahí No sé qué pasó Torreta enemiga avistada No sé ni cómo Sabéis, o sea les todo Uy Sistemas reestablecidos Pro круta Fixesar Lo ativo ahora Aham con lo poco que no se va a descargar. Necesitas atención médica. ¡Oye, que una profusión es ahí! ¡Uy! ¡Veo una torreta! Esta universidad es una etapa de cambios. ¡Qué bonito! Es como... ...como la adolescencia, ¿no? Con esta la torreta nos va a hacer... Quiere hackearlo. ¡Sí, ya lo he visto! ¡Uy! Torreta enemiga más adelante. ¡Cuidado! ¡Marchando una armadura! ¡Muere que coño! ¡Uy! Bueno, una torreta menos, creo. Tienen dos más. ¡Veo una torreta! Pues nada. Esto no lo conseguimos. ¿Qué? Estoy en huevo. ¡No! ¡Va! Tranquilo. ¿Qué? ¡Va! Quiero. ¡Quiero morirme! Me resulta raro ver el stream tan lleno. O sea, el chat del stream tan lleno. ¡Venga, el mono! ¡Venga, ya! Es que son dos torretas, tío. ¡Tú me vienes, tío! Solo me ha matado a mí, al menos. Solo ante el peligro. ¡Ay! ¿Y qué diciendo? ¡Dime que lo consigo! ¡Ay! ¡Dime que se lo... ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo estoy viendo! ¡Le ha mandado un beso y todo! Es que estoy haciendo... ¡Tú me vienes, tío! ¡No nos quedan, tío! ¡No nos quedan, tío! ¡Tú me vienes, 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 tío! Pues bueno, después está... ¡Hola, señor Bema! ¡Tengo que... ¡Ya lo he visto! O sea, yo me até uno... ¡Jugada destacada! O sea, creo que maté a este. No estoy segura. Creo que sí que maté a este. Y... Y diciendo... ¡Ya no tienen torredas! Y cuando miro... No tienen más torredas. ¡Ay, tienen los torredos! Muy puta, o sea... Pero bueno. ¡Gracias! ¡Ejecutando diagnóstico post-misión! ¡Sinano es preciosa! ¡Sas skin la tengo! ¿He hecho una eliminación con Genji? O sea, no sé ni a quién. ¡Hanzo! Ninguna. Eh, no. Pues bueno. Por aquí acaba. Ya no es otro receso. Y bueno, recordad. Por cada cinco... Por cada diez minutos. Tenéis cinco Banff Coins. Que va a valer para todos los sorteos que vais a hacer. Que el de Hollow Knight no va a ser el último. Ni de coña que se ha abrecido. Muchísimas cosas chulis. ¡Chupi, chupi, 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 chupi. Y... Bueno, no sé qué más decir. Es que antes lo he dicho todo. Suscribiros para poder acceder a sorteos exclusivos. El de Hollow Knight va a ser para todo el mundo, ¿vale? O sea, no... Y si no, el Hollow es gratis. Exacto. El Hollow es totalmente gratis todavía. Así que... Y si ya queréis apoyar de otra manera el canal, pues tenéis abajo los donativos. Que no hay límite. Directamente. Exacto. A mí no se me escucha, ¿no? No puedes escuchar. Ni mínimo. Que se me olvida. Un besito a todos. Vamos a ver si esto va. Como es lo que haces hoy. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.